En mi jardín, tindín, de flores, en mi jardín, tindín, de amores, son las flores de colores, buscando flores para vos. Está el clima, estuvimos tratando de trabajarlo, estuvimos llamando a nuestro, ya sabemos quién, para que arregle el clima, así que tenemos un día soleado hermoso. Y nada, mucho trabajo, estamos arrancando, visitando recién Aguas Verdes, ya está todo listo para que los chicos, ya están llegando algunos, y bueno, esto va a explotar en cualquier momento y empezar toda la recorrida. Se van a estar festejando ocho fiestas en simultáneo, desde Aguas Verdes vamos a estar hasta Nueva Atlantis, así que bueno, nada, esperamos que la gente reciba esta fiesta con toda la alegría que nosotros le estamos poniendo. Agradecer a la municipalidad que siempre ayuda a que la JITES siga creciendo. Y es un proyecto de jóvenes que ya lo tienen incorporado ellos mismos, donde buscan ese crecimiento y devolverle a la sociedad lo que se van apropiando a través de diferentes actividades artísticas que funcionan ahora en tres centros, San Clemente, en Las Quintas y en San Bernardo. Estamos llevando adelante y coordinando con diferentes instituciones y diferentes áreas del Ejecutivo Municipal en la unión entre todos para hacer un festejo y que los chicos en su día tengan un lindo día con inflables, con chocolatada, en general con un poco de todo, buena onda sobre todo. Chicos que son fundamentalmente los que tenemos que llegar a cubrir, siempre contamos esta última fecha 300 chicos, por los cuales vienen acompañados de familia, así que tendría que haber entre 600 y 700, 800 personas con los padres y demás que vienen acompañados. Hoy también nos están visitando, tenemos la presencia de dos ferias, así que va a estar más completa. Tiene lindo color, es una plaza linda y a veces solitaria, llena de pinos, pero hoy está que va a rebalsar. Con todos estos regalos para sortear, pasar una jornada linda, ponerle la mejor cara al frío y bueno, también agradeciendo a todos los que acompañan, asociación de fomento de la Lucila, acompañando al delegado y al municipio, a Gastón Dubaña y también tenemos inclusión juvenil, tenemos inflables, feria Lalu, feria Pulpo y, perdón si me olvido de alguien, está el pochoclero Big Pop también, que siempre está presente. Una compañía en conjunto acá con Susana y desde la colaboración de todos los vecinos, más de todos los kioscos que nos han colaborado mucho, tanto como Clifema, Mica y Rino, tenemos un montón para nombrar en realidad, nos han ayudado un montón en estos momentos, más en estos tiempos tan difíciles, pero nunca dejaron de ayudarnos. Aproximadamente tenemos entre 200 y 250 chicos, más las familias que nos acompañan y todos los años colaboran mucho con el centro comunitario, la verdad que en eso estamos muy agradecidos con los vecinos. Con TBS 5, que también nos donó y un montón más, que vamos a dar los agradecimientos también en Internet, así que estamos muy agradecidos, así que bueno, muchas gracias por la colaboración de todos. Esto no hubiera sido posible. Cuando decís con Internet, ¿dónde te encuentran? Acá, en el SIC Costa Azul, lo buscan por Facebook, SIC Costa Azul, y ahí les aparecen todos los agradecimientos. En mi jardín, tintín de flores, en mi jardín, tintín de amores, buscando flores de colores, buscando amor. Fue una iniciativa de los profesores, de la directora Viviana Oliva, de que los alumnos, los estudiantes del profesorado de primaria, tanto en primero como en tercer año, vienen a hacer propuestas de juegos, de interacción, o sea, ellos también, como parte de sus prácticas, han elegido venir este domingo, por supuesto, a pasarla bien y a proponer juegos, a vestirse de payasos, a jugar con ellos, así que es una jornada de alegría y Mar de Ajo Norte es un barrio muy populoso, así que acá las tenemos a las chicas y algunos juegos, y por supuesto, ayudar en lo que sea, porque acá el Centro Comunitario de Mar de Ajo Norte trabaja muchísimo, así que nosotros también venimos a ponernos a disposición y a colaborar con ellos. La gente, la verdad, nos está acompañando, está festejando el Día del Niño, no solamente los chicos, sino que los padres, que es lo que nosotros también queremos llegar con esta comisión del Día del Niño acá en Mar de Ajo Norte, así que muy contentos, muy orgullosos de todo el trabajo y de todo lo que se está plasmando hoy en el día. Tratamos de darle el toque, que los chicos estén detrás de los colores, detrás de los inflables, detrás de los juegos, detrás de las golosinas, así que bueno, un poco de shows, ahí vienen los chicos del circo, están los chicos del circo, estuvieron los chicos, hay chicos que cantaban rap, hay chicos que cantan acá, que son chicos de acá del barrio, que le damos el espacio para que también se muestren y que también tengan la posibilidad de que a ellos les guste y que se sientan cómodos para poder seguir en ese camino. Tuvimos un montón de público, estimamos en un porcentaje, no importa decirlo, pero sí en un porcentaje mayor al año pasado, así que bueno, festejamos un día de niños, la verdad el clima acompañó, esperábamos un poco de frío y no, estuvo muy lindo y bueno, y una gran cantidad de chicos, una afluencia muy importante, así que contentos por eso. Demanda un importante esfuerzo de un montón de gente, ¿no?, que se suma a colaborar. Sí, sin duda, sin duda tuvimos la colaboración de las chicas de aquí de la delegación municipal, también los muchachos del Galpón, contamos con la ayuda de siempre que nos acompaña todos los años, Olga Morillo, luego de la gente del Museo de Mar del Juego, de Negrita Martín, que siempre está en todas las fiestas, los muchachos del Club Ciclista Alpedal, los Jardines de Infantes 909, que también la subdirectora nos acompañó, la gente de la JIT, los chicos de deportes, bomberos voluntarios, sin duda, que todos los años se den las instalaciones y de paso nos dan una mano, una mano muy importante, así que bueno, la gente de UOCRA, que también nos da una mano todos los años, así que sí, el trabajo de mucha gente, pero bueno, gracias a Dios los chicos pudieron tener un día como se merecen. ¿Con regalos y con sorteos? Con regalos, sí, sí, por supuesto, con regalos para cada uno de ellos, la verdad que tenemos todos los años también una ayuda muy importante de la señora Aideciano, y luego, bueno, también recolectando juguetes de aquí y de allá, Leonardo Laizola, también que todos los años nos da una mano muy importante, y después bueno, un montón de instituciones que luego te pasaré en privado los nombres para que los puedas nombrar y no olvidarme de nadie, pero bueno, también contamos con bicicletas para los sorteos, de la CONICH, Sanitario de la Costa, Supermercado Carrera, la Asociación de Hoteles, Vicenzo, Clifema, también la Municipalidad, por supuesto que nos alcanza las golosinas, el chocolate, y bueno, el gremio de panaderos que nos alcanzó también un montón de medialunas y tortas negras para que los chicos pudieran compartir, también tuvimos pochoclos que nos lo facilita la gente de vendedores ambulantes de playa de zona sur, un día muy, muy importante. Chicos, a pesar del día, día medio fresco, pero sí, bastante chicos que están contentos con juegos, sorteos, todo, bien, chocolate caliente para hoy, que está bárbaro. Estamos con las instituciones de Villa Cleria y la Municipalidad, que es principalmente la promotora. ¿Los comerciantes ayudaron también? Exactamente, sí, siempre, todos los años hay comerciantes que son fieles al acompañamiento para la fiesta del Día del Niño. La gloriosa Villa Cleria, y hoy más que nunca, con este día que nos ha tocado, la verdad que un domingo hermoso, hemos pasado un día espectacular, estamos pasando en realidad un día espectacular porque creo que va para largo, hemos contado con un montón de espectáculos y un montón de juegos para los chicos, la verdad que estoy chocho, hoy mejor que nunca orgullosos de Villa Cleria y de nuestra localidad y de nuestros vecinos y de nuestros comerciantes que nos han apoyado para que esto salga real antes. El apoyo incondicional de Juan Pablo y de todo el deporte, de cultura, la verdad que si no sería posible hacerlo. En mi jardín, tin, tin de flores, en mi jardín, tin, tin de amores, somos flores de colores, buscando flores para vos. Ha sido una jornada maravillosa, donde todos los vecinos se han acercado, donde todos han colaborado y realmente tenemos que agradecer a la delegación de acá de Nueva Atlantis y a la delegada, porque realmente ellos han colaborado en gran manera con nosotros. También nosotros pertenecemos al Centro Comunitario de Nueva Atlantis, esto en realidad es el Centro Comunitario de Nueva Atlantis, que donde nosotros acá, la institución se dedica a tener talleres para la comunidad, están abiertos totalmente para la comunidad y realmente nosotros hoy estamos convocados acá para festejar el Día del Niño.